¡Hola amigos! ¿Qué tal? Mi nombre es Estado, y juntos podemos construir una gran nación. Yo jamás abusaré de mi poder para mantener a los grupos oligarcas abusando de vuestras fuerzas de trabajo para así mantener nuestra comodidad. Al contrario, todos, y todos, cuando digo todos, todos juntos, con un gran esfuerzo, más esfuerzo el suyo que el nuestro, vamos a construir un gran país. ¡Qué bonito lo que dice usted, señor Estado! ¡Hola señor pueblo! Gracias por su observación. Bueno chicos, me despido. Y recuerden, vayan a votar este domingo. Y bueno, vayan a votar durante el resto de su vida, si no, no podré seguir sustentándome. ¡Adiós! ¡Oye weón! ¡Me sacaste un pedazo! No, no amigo pueblo. Yo no te saqué un pedazo. De hecho, voy a ayudarte. Te voy a poner un pedazo. ¿Qué? ¿De nuevo? ¡No, de nuevo! ¡No, no! ¡Shh! Calladito, guanchito madre, si sabéis que los dos nos encantan estas leceras. ¡No, no! ¡Con dos, no! ¡Un poco más de la izquierda! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oye! ¡Esto sabe dulce! ¡Como a la derecha condensada! ¡No, no! ¡Sí! ¡Es que soy diabético! We shall make them very rich! Now please process and refine us in two United Textum, uctane, gasoline ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!